Es mía, puesto número 5 Las Barbies de la noche es mía A ver, puesto 5 Señoras y señores, la Barbie preñada Luego tenemos a la Barbie aspiradora Más conocida en su barrio como la Barbie oso hormiguero También tenemos a la Barbie rota Por todos lados Y por último A la novia de Chucky Tenemos a la Barbie mamá nuela Como me ha adelgazado la frente Tiene muchos dólares A la rubia le encantan los dólares Vamos a ver qué dice la rubia No 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 Chucky, la rubia eligió el billetón Para reconocer a una rubia original Te acercas y le haces la siguiente pregunta ¿Qué es lo que usted hace? Qué loco cuando teníamos 30 productores en el programa Imagínate Podíamos hacer bloques Y me voy a mi casa Ella es la rubia corcobé La rubia corcobé Bueno Puesto número 4 Los mejores momentos de la noche es mía Las mil y una noche Ese fue un hit del programa Agarra la plata Agarra la plata Agarra la plata Agarra la plata Vamos Te he traído un regalito Que te va a gustar mucho Tu mamita me ha dicho Que paras volándola Yuppie Así en versión Las mil y una noches En turco Yuppie 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 en inglés Yuppie Yuppie en argentino Va, en argentino ¡Ay, Yuppie! ¡Qué bueno! Me encanta Bueno, puesto número 3 Los mejores momentos de la noche mía Esto es trampa Puesto 3 Líder histórico del pelo ¿Cómo te ha crecido el pelo? ¿Cómo me ha crecido el pelo hoy? Es Antonio Todo Va a estar bien pavó Hace su ingreso Rocky Hace su ingreso Ahí, eso Eso Pavó, él es pavó ¡Patricio! El hombre Ruco No ¿Qué van a hacer? No, no me digas No Quinoa Bien pandilla Por todos lados Por Dios Esa es la mejor Esa es la mejor ¿Qué tal cuerpazo? ¿Qué tal cuerpazo? Mi guadita Esto es juerga ¡Hala! No, 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 no Cuidado ¡Puede, hombre, no! ¡Te ayuda, jueg! ¡Puesto número 2! ¡Racky de la noche mía! Los mejores momentos de la noche mía ¡Qué bonita! Juguemos en el bosque Mientras Johanna no está ¿Qué estás haciendo, Johanna? Estoy deseando chibolos Me los quiero comer Quiero comerme a los niñitos Me los voy a... ¡No puede ser! Tengo atrás unos niñitos Johanna Ahí los veo Ya los huelo Ya huelo a los niñitos Johanna Los estoy oliendo Cuando había una buena cámara, Gokro Me los voy a comer a todos, niñitos No, esa cosa que tenemos ahora No te puedes Por Dios Johanna, cálmate Son unos niños Tres años en su bebé Por favor, Johanna No seas criminal Llévalo No, no No Se lo quiere comer vivo 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 Por Dios Se lo comió todito Se lo comió todito al bebito ¿Te gusta contener azul o amarillo? Sí, un abrazo para Ricardo Rotón. Soy soltera y hago lo que quiero. ¡Puesto número uno! ¡Uno! ¡Uno, Rocky de la noche mía! Lo mejor de lo mejor. Cuando a nuestro amigo Renzo 7 Facebook le pasó electricidad. ¡Ese es el mejor! Cuando le pasaste tú. Este Facebook tú que no te lavas las manos nunca y tienes protección. Tienes callo, tienes callo en la mano. Agarra bien, no, agarra bien, agarra bien, agarra suelo. ¿Se quedó pegado? ¿De qué no pega? ¡Por Dios! ¡Lleven a los bomberos! ¡Ay, güey, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ven así rapta, parece hincha! ¡Hombre, hombre! ¡Se quedó pegado! ¡Se quedó pegado! ¡Se quedó traumatizado! ¡Rencito! ¡Rencito, perdón! ¡Chúpala! Yo pensé que estaba bromeando. Mira, mira, mira. ¡Pero se quedó pegado! ¡El hombre lobo! ¡El hombre lobo! ¡Qué buenísimo! ¡Ese fue el mejor! ¡Qué basura se me ha sido... Bueno, nos vas a ver en vivo y en directo el 23 de septiembre en María Tola. ¡Yo quiero ir! A las siete y a las nueve de la noche, compra tus entradas en Teletiquete de Wok y Metro. ¡Somos los locos de remate! ¡Loco Wagner, Claqueta, Richie Boy, Pereira, Renzo Siete Facebooks y este pechito! Bueno, ya volvemos con más en la noche mía. ¡Llá, llá, llá! A casi un año de su partida. Cada persona tiene un pasado que contar y también que arrastrar. Su hija, contada por él mismo. Es que en ese tiempo no hallaban que ser conmigo, pero con el tiempo no hallaron que ser sin mí. De Juárez para el mundo. Todos podemos poner esa canción en un ser querido que ya está en el cielo, que es un amor eterno. Para seguir amándote. Hasta que te conocí. Hasta que te conocí. En sus últimos capítulos. Este viernes a las siete de la noche por Panamericana. Todo depende del color con que la mires. Tómate la vida en fucsia. En Saga Faladela y SagaFaladela.com Dejar tu caña como nueva, más rico sabe. El fin de cebada. El barrio lo sabe. Convierte tu fin de semana en un fin de cebada cristal. CEDAL, la marca número uno en sachets del Perú, tiene para ti el cuidado completo para tu cabello. Encuentra tu champú y acondicionador CEDAL juntos a tan solo un sol y ahorra 40 céntimos. Vivirla como en el estadio, más rico sabe. El fin de cebada. El barrio lo sabe. Convierte tu fin de semana en un fin de cebada cristal. Estoy muriéndome de cel y es tu propia piel la que me hace sentir este infierno. Te llevaré hasta el extremo. Nada como llevar Coca-Cola a casa. Aprovecha. 50% de descuento en miles de sábanas, edredones y cubrecamas. Exclusivo con tu CMR. Solo en Saga Faladela. Tú lo sabes. Una larga y fría noche de estudios cansa. Allí no menso pa' lista. Lista en tres minutos. Mmm. Te calienta y te renueva. Para poder seguir. Allí no menso pa' lista. Te calienta, te renueva. Así no, moto. El nuevo Listerine Anticaries te ayuda a luchar contra la caries dejando tus dientes dos veces más fuertes. Quizás sea por eso que los usuarios tienen dos veces más chance de conocer un arte marcial. Usa el nuevo Listerine Anticaries Cero Alcohol. ¿Viste el video de guachimán? ¿Qué baila en la tienda? ¿Qué hablas? No lo vi. ¿No lo viste? Tiene que verlo. Siempre hay algo nuevo para ver. Por eso en Intel te damos video ilimitado. Elige tu plan. Intel. Vive mejor conectado. Cuando empecé a estudiar en uno de los institutos más reconocidos del país, creí que terminaría como ejecutiva de una empresa. Pero a veces, las cosas en la vida no salen como una cree. Sale muchísimo mejor. Hoy administro mi propia empresa. Tu nueva vida te espera y será mejor de lo que crees. Si crees que los zapatos solo se pueden llevar en los pies, no sabes nada de zapatos. Si piensas en zapatos, piensa en sagafaladella.com ¿Cuántas recetas puede rendir un balón de gas? Solgaz presenta 72 familias, un balón. Estamos en un viaje por el Perú, cocinando 72 recetas únicas con un solo balón de Solgaz con el peso exacto. Solgaz, rinde un Perú. Nuevo Rexona antibacterial más antimanchas. Ahora todo en uno. También disponible para hombre. Rexona no te abandona. Los adolescentes tomaron el control. ¡Hey chicos! ¡Wow! ¿Qué es esto? Ah, las nuevas botellas. La botella tiene una vuelta. Como si exprimieras hasta la última deliciosa y divertida gota de Fanta. No creo que podamos producirlas. Pero men, si la botella ya está en todo el mundo. Vamos a necesitar que firmes esto. Tenemos una nueva botella a solo un Sol 50. Empezó el cumpletón de Sodimac Home Center. Ven a celebrar nuestro aniversario con precios de regalo. Piso Avellano 45 por 45 centímetros a 13 soles 90 por metro cuadrado. Sofá cama Habana a 239 soles. Celebra nuestro cumpletón en Sodimac.com y en todas nuestras tiendas. Asepsia Valgrano. Esa imperfección no va a espantar a Juan. Pero si la ocultas, te sentirás más segura. Maquillate con Asepsia para cubrir y atacar las imperfecciones. Deja mi cara bonita y mi seguridad intacta. Asepsia, el experto que entiende mi piel. Y Asepsia toallitas para remover el exceso de grasa en tu piel. Descubre la rutina experta en reparar el cabello en solo dos minutos. Usa shampoo y acondicionador El Vive Reparación Total 5 todos los días. Y para un efecto más intenso, usa la crema número uno en tratamiento con Bioceramida. Mi cabello como nuevo en solo dos minutos. ¡Cámbiate el Vive! Ven a El Increíble Cierra Puertas Ripley. Solo este jueves 17 y viernes 18 de agosto, 30% de descuento en todo Marcas Seleccionadas. Exclusivo con tarjeta Ripley. Me fascina Ripley. Hola. No puedo creer lo que está pasando. Hace muchos años fui muy malo contigo y yo fui el villano de la película. Y ahora tú me estás pagando con ayuda. Eso es nobleza. Todos juntos con Juan Carlos Ferrando para ayudarlo en este momento tan difícil. Y también la ganadora de los Grammy Latino y de los premios Billboard. En exclusiva, La India. Porque hoy es Sábado con Andrés. Este sábado a las 5 de la tarde por Panamericana. ¡Bravo! ¡Bravo, Manzana! ¡Alita, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo programa! ¡Me encantó hoy día! ¿Te gustó el programa el día de hoy? Me encantó porque vi todo lo del pasado. El recuerdo. Que venga mañana también. Ven mañana también. Nos ha gustado que venga. ¡Jáme quedo acá! Y ahora me voy a Australia, ¿no? ¡Ay! ¡Me quedo la noche de día! ¡Chao, Sobana! ¡Chao, Sobana! Bueno. Un abrazo, Koala. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Sí, muchas gracias por invitarme. ¡Abrazo, Koala! Abrazo, Koala. ¡Abrazo, Koala, claqueta! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, me aplasté muy bueno! Bueno, algo que comentar, algo que decir. Invitarlos a mi restaurante, Quinto Cuarto, la próxima semana. ¿Cómo se llama restaurante? ¿En mi cuarto? ¡Oh! ¿Oscuro? Quinto Cuarto. Italiano. Quinto Cuarto. Quinto Cuarto. Quinto Cuarto. ¿Cómo es Quinto Cuarto? Vamos a hacer unos ñoquis a Cammy, a Richie Boy. Vamos a hacer a todos unos ñoquis. Unos ñoquis a los Richie. Muy bien. Para todos los ñoquis como Richie, los esperamos en el Quinto Cuarto. Sí. No, muy bien. Pero no Quinto, pues. Quinto. Quinto. Quinto uno, Quinto dos. Quinto tres. Quinto cuatro y nos vamos el aire. ¡Chau! ¡Aaah!